El señor de la barba más sexy de la historia, ni el pato Larralde, tuvo tantos halagos por la barba. Vale querida, buen día Luchito, tiene razón, parecía un perrito de tachero. Esos que van ahí sacudiendo la cabecita al ritmo de la gran cortina que tiene Rafa Deportiva, elegida por mi querida amiga Valeria Villal. Sí, porque cuando dormamos la artística es cómplica, me encanta. Sí, yo te quería, aparte es profunda la letra, la gente cree que es una cumbia, una pachaca. Gran cumbia, exacto, así nomás, nada. ¿Cómo anda mi amigo personal, el amigo de esta casi que queremos que esté todos los días con nosotros, después de haber logrado ver a una de las mejores bandas fundamental? Hoy mirá, arranqué con Juana la Loca, otra banda fundamental. Por ahí, de la época, un poquito más acá. Un poquito más acá, Juana arrancó allá en el 90. De los 90, ¿no? ¿91? Claro, y Masacre del 87. O sea, en el 88 arrancó Juana la Loca, después empezó a presentar, pero son todas bandas contemporáneas. Ah, son contemporáneas, claro. ¿Qué época, boludo? ¿Qué semillero del fucking puto ranch? Sí, sí. ¿Cómo estuvo el recibo? Estuvo muy bueno, estuvimos allí viendo a Masacre. Le mando un saludo a mi novia, a Nati. Ay, Nati, te amamos. Fui con ella, con mi cuñada, con Maru, en realidad. Bueno, era hora de que Nati fuera un show. No, vive, 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 vive. Le encantan los shows. Ah, porque siempre... Es recitalera, recitalera. La cuñada es más metalera. Con mi cuñada hemos ido a ver mucho metal. Exacto. Sí, sí, es más metalera. Así que, muy lindo ahí en el casino. Varios conocidos y conocidas, amigos de esta casa. ¿Lo viste, Nico? Estaba Nico Juárez. Y bueno, no me gusta empezar detalles porque viste que a veces te encontrás con gente que anda ahí... No, 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 si Nico fue... No, no lo digo por Nico, porque vi más gelo. Pero no voy a empezar a nombrar porque una vez me dijeron, eh, boludo, no me quemé. Fue a cubrir para Bienvenidos al Banquete. Ah, fue a trabajar, Nicolás. Claro. Mirá que bien. Exacto. Excelente. Bueno, ahí estaba entonces. Muy bueno, muy bueno el show. Me perdí en Muster porque llegué... ¿Cómo? Llegué para Masacre solamente. Una horita y media aproximadamente. ¡Apa, le metieron lindo el show! Le metieron, le metieron. Y muy bien, buen sonido. Buena lista, eh. Muchos temas viejos hicieron. ¿Qué es lo que nos gusta a los recitaleros, no? Que no nos falten... A los viejos, ¿no? Como nosotros. Sí. A los recitaleros viejos. No, no. Porque a los pibes les gusta más lo nuevo. No, no, pero hablo... Sí, pero no, pero el que escucha Masacre, que tengas 18 años, querés escuchar los tres primeros discos sin falta. Es más, sí. Puede ser, sí. Sí, 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 porque Masacre, a ver, son bandas como cuando íbamos a ver a Los Redondos. Es así, queremos escuchar todo lo nuevo, el último disco, pero hay clásicos que no pueden faltar. Claro, es verdad, es cierto. Hay clásicos. Los clásicos que no pueden faltar. Bueno, una hora y media de show. Eso, ¿alivió el dolor del alma de racinguista? Eh... Y no, la verdad que no. Hoy viene a hablar de música. Hoy viene a hablar de música. Una ráfaga musical. Ah, una ráfaga musical. No, vamos a hablar de deporte, por supuesto, en esta ráfaga deportiva de día lunes, Valeria, saludando a toda nuestra querida provincia, 18 de marzo, y una cuarta fecha del IFUNE, que estuvimos presenciando ayer junto a mi querido amigo Marcelo Quiñones. Marcelito. Marcelito. ¿Cuántos Marcelos que tenemos? Carbo, Quiñones, Veloti. Estamos rodeados de Marcelos. Estamos rodeados. Y no vamos a seguir la frase, porque es muy común. No caigamos en esos lugares. Pero sí, estamos rodeados de Marcelos, Marcelos por todos lados. Y eso nos alegra la vida, ¿no? Siempre. Porque son todos buenos. Encima nos sacaron buenos Marcelos. Sobre todo cuando lo conocemos. Exacto. Así que... A todos les gusta el quilombo. Un gran abrazo a Marcelito Quiñones. Lo hicimos por streaming al partido. Bien. Estuve con el hermano de nuestra querida compañera... Romido Glioli, que viene un ratito. Romido Glioli, que nos vamos a cruzar ahora con Guille, técnico de Maronese. Y fue victoria de El Dino. Un Maronese, vale, que venía complicado en los números. No más allá de eso, digamos. En el rendimiento también, porque uno estaba consiguiendo buenos resultados. Y es un equipo, recordemos, que viene de ganar mucho desde su creación. Y que el año pasado, por ejemplo, ganó Copa Neuquén y ganó el torneo oficial. Entonces, había sorprendido este arranque con una poca cantidad de puntos para los partidos que había jugado. Apenas un punto de nueve tenía hasta ayer Maronese. Pobrísimo. Pobrísimo. Por eso, era un partido clave, bisagra, para Maronese y también para Pacífico. Que venía invicto, pero que no ganaba desde la primera fecha. Que le ganó Isicro de Cenizos y después tuvo dos empates consecutivos ante Centenario como local. Y después, ante Maronese, digo, ante Independiente en el Clásico. Por eso había mucha expectativa con este partido, de los dos lados. Y qué pasó, se quedó con la victoria el equipo de Guille D'Oglioli, Maronese. Bien. Que a los cinco minutos de la primera parte, con un gol de cabeza de Jeremías López. Buen cabezazo. Puso el uno a cero. Después lo aguantó. Resistió cada ataque de Pacífico y encontró en Alan Aldaya, el arquero de Maronese, una actuación notable, como viene siendo desde hace tiempo. Yo diría desde que llegó a Maronese, porque es uno de los mejores arqueros del IFUNE, si no el mejor. Cuando todo el periodismo deportivo se pone de acuerdo en algo, que no pasa casi nunca. Bueno, es claro. Y sí, uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra. Sí, loco. Cada uno ve el partido como si le... Hemos llegado a un nivel ya de... Y como el fútbol es así, viste, que el fútbol opina todo el mundo. Todos creemos que sabemos. Y está bien igual que opine todo el mundo, no lo digo como una crítica. Pero volviendo al partido. Cuando todo el arco periodístico deportivo de la región dice, coincidiendo, que Aldaya es el mejor arquero... Sí, hay que darle bola. Es porque ella es muy evidente. Cuando algo es tan evidente, se hace innegable y entonces toda la comunidad periodística coincide. Digamos, de otro modo que solo nos ponemos de acuerdo cuando la cosa es evidente. Si hay alguna... Si es dudosa, polémica, ya empezamos ahí, no, pero esto... Pero bueno, Aldaya es el mejor arquero del IFUNE. Puede estar allí en ese... Peleando ese lugar, Seferino Arregui. Que es otro muy buen arquero del IFUNE. Seferino Arregui. El Checho Arregui. El mismo apellido. Saludo para Checho, colega Zapanino. Excompañe, sí. Ah, claro. Entre usted se conoce. Nos conocemos con Checho. Entre mormones no se desinflan la bicicleta. Claro, hizo deportes mucho tiempo, Checho. Sí, acá... Hincha de Don Bosco. Ajá. De Don Bosco de Zapan. Duda existencial, nada. Tampoco tanto. El huevo a cuña, ¿de cuál de los dos salió? De Don Bosco. De Don Bosco, ahí está. De Don Bosco. Ahí está. Me asusté porque tus preguntas a veces me hagan ahí. No, las pregun, ¿vale? No, pero siempre... Desprevenido y me quedo... Esto está chequeado. Quedo como un ignorante. Nunca, jamás. Una, no es ignorante. Dos, siempre pregunto cosas que sepa. Dos más dos. Tres. ¡Bien! Vámonos, ahí. Entonces, una fecha espeluznantemente feliz para todos. Buen fin de semana para ver partidos. Sí, estaba lindo ayer. La cancha, buen clima. Dos tribunas llenas. Seguimos con local únicamente. Local y visitante. O sea, repitió como el otro día. Como el otro día, muy bien. Esto ya llega. Buena memoria. ¿Se instaura? ¿Querés mate? Lo va resolviendo... Gracias, querida. Mate con cedrón, parezco Marité Dordel. Muy bien. Lo va resolviendo cada club de acuerdo al rival. Y... ¿Cómo decirlo? Digamos, cuando es un partido bravo, tratan de evitar. Pero bueno, el otro día el Clásico se jugó con los dos públicos. Igual Pacífico no tiene una hinchada, como le puede pasar a otros equipos, que tienen facciones más complicadas. Ay, qué suave eso. Es el poeta del deporte. Claro. Es verdad, está bueno también aclararlo, porque hay hinchadas, hinchadas. Hay hinchadas, hinchadas. Hay hinchadas que tienen, un grupito más complicado de manejar. Y que por ahí, esos son, digamos, los partidos en donde no admiten el público visitante. Y nosotros en Chipolete así nos ponemos un poco heavy. Bueno, Chipolete no hace rato que juega sin visitante. Y sí. Hace rato que juega. Pero eso... No ponemos de cabeza. Pero eso, por ejemplo, es una disposición ya de arriba. Claro. El Consejo Federal ya, para evitar problemas, dijo, nadie con visitante y listo. Y esto es club a club, como bien aclaraste, no tiene que ver con que una provincia sí y otra no es. No, esto es Lifune, ámbito local, decide Lifune. Lifune tiene habilitado el público visitante, pero lo van definiendo caso por caso. Fantástico, bailable. Dijiste Lifune y Martina que ya no sabe qué hacer para tener más información. Para vos, Lifune. Vamos a hacer un programa pachanguero. Ay, por Dios te lo pide. Tirando unos pasitos. Sí. Tirándose. Con el perrito que... El perrito que está. O sea, que la presentación sea así. Perrito de Tachero. Que se llame perrito de Tachero. No, es buenísima. Directamente. Así que, bueno, lo buscó, lo buscó, lo buscó después del gol de López. Sí. Pacífico. Hay que decir también las cosas por su nombre, ¿no? Pacífico mereció el empate largamente. Bien. Largamente. Cuando el arquero rival es figura, vos sabés que... Debo tener un karma porque lo que le pasa a Racing le pasa a Pacífico. No, me está jodiendo. Es increíble. Es increíble. Tenemos el mismo problema con los dos equipos. Todos los partidos el arquero rival es figura. Así no se puede. Es muy difícil. Es imposible. Pedro, todos los partidos, el arquero rival figura. Está haciendo la conversión de Racing y Pacífico. Claro, Pedro entró recién, no entiende nada. Hablamos de Pedro Cofré, el mejor árbitro. Aparte me dijo, como me dijo Juli, es una eminencia. Es una eminencia. Muy respetado. ¿Qué opinás, Pedro? No es cierto, Pedro, que en el fútbol, cuando vos todos los partidos hacés figura al arquero rival, no hay con qué darle. O sea, ya está. Llegás, llegás, llegás. Y el arquero te tapa una, te tapa abajo, te tapa arriba. Pega en el palo y sale. Pega en el travesado y se va para el otro lado. El árbitro no te da ni una ayudita, nada. Porque a veces el árbitro se equivoca a tu favor y hay veces que no. Se equivoca en contra, bueno. ¿Se equivocó en contra? No, en este caso no. Estuvo Leandro Gatica de árbitro bien. Bien. Buen arbitraje, buen arbitraje de... O sea, el árbitro los ayudó, pero el partido igual fue así. Claro, claro. No, no, no. Así que mirá. Y a Racing le pasa lo mismo. Es un paralelismo que estoy tratando ahí de diluciar para... Fabio Serpa, tenés que hablar conmigo. Claro, tengo que hacer algo, una limpieza, algo con los equipos. Hay que hablar con... ¡Tami López! Claro, hay que hablar con el duende... Llamémosla a Tami. Y sí, para que lo atienda al duende Pereira y a Gustavito Costa. Porque no puede ser. Toda la fecha es lo mismo. Si así querés, atajó, atajó, palo, palo afuera, palo afuera. No es un partido. No es un partido. Ya viene todos los domingos. Y vos terminás el partido y te mirás así. Y sí, ¿qué querés que hagamos? Y llegamos a todos. Hicimos lo que pudimos. Pero ante ese modo de ver, hay una explicación. Porque el fútbol siempre tiene una explicación. A ver. No hay que cometer errores. Como básico. No hay que cometer... Como básico, ¿no? Como en la vida, ¿no? Usted, señora, señor... ¡Qué buenísimo! Trate de no cometer errores en su casa. Porque los errores... Se pagan caro. Se pagan. Todo en la vida se pagan. Claro, todo en la vida. ¿Qué le pasó a... ¿A quién? Permiso. ¿Qué le pasó a Pacífico, por ejemplo, en el gol de ayer? Durmió a los cinco minutos. Que no se enojen los muchachos. Yo después los veo todos los días. Pero bueno, muchachos, es así. Durmieron. ¿Qué pasó contra Independiente? Regalaron un gol. Me está jodiendo. Así, o sea... Así es difícil. Yo entiendo. Hacemos figura al arquero rival todos los partidos. Fenómeno. El árbitro no nos viene ayudando. Fenómeno. Pero... Si nos equivocamos y lo pagamos caro... No hay cuenta que dé. Así es muy difícil. ¿Por qué? Juega en el córner. ¿Vos en el córner, Valeria? Yo te explico esto. Contame todo, por Dios, si entiendo. Vos sos bien futbolera. Sí, me encanta. Pero hay detalles que por ahí uno los puede ver con los años. Sí. Y con horas y horas y horas y horas de ver fútbol. Si no, no te das cuenta, digamos. El ojo común no lo percibe. Córner a favor. Cinco minutos. Del partido. Del partido. Cinco minutos. Es decir, recién arrancaba. Que es cuando tenés que estar ahí con los dientes apretados, concentrados, bien metidos, mirando para acá, mirando para allá, para todos lados. O sea, tenés que estar metido. Muchas gracias. Cinco minutos. Pues si no, no voy a terminar mal la historia. Te entremate, parece que estuviéramos en casa. Cinco minutos. Estamos en casa. Estamos en casa. Bienvenidos a lo que este provincia. Abriéndole la puerta a toda la provincia neuquina. Y al mundo a través de internet. Al mundo. Al mundo. Estamos a chorar el programa. Bueno. Entonces, cinco minutos. Cinco minutos de partido. Vos tenés que estar con los ojos así, abiertos, concentrados, todo. Defendía Pacífico. Juega y más con un equipo como Maronese que sabés que... Tiene a Guille doble. Que si tiene un arma por la que te puede dañar, es la pelota parada. ¿Ah, sí? Sí, porque la laburan mucho. Siempre tienen una jugadita preparada, como esta, que le dio la victoria. Ni más ni menos. Entonces vos decís, bueno, el rival, ¿qué armas tiene? Tiene buen remate de afuera. Maneja la pelota parada. Bueno, ocúpate de eso. Que seguramente se han ocupado. Esto debe haber sido una desconcentración. No tengo ninguna duda. Una distracción. No es que no trabajen los muchachos en la semana. Trabajan. Pero bueno, el fútbol es así. Bueno, cinco minutos. Corner corto. O sea, corner que se juega rapidito. Viste que no la tiran directamente. Cuando vos la tirás directo al área, el defensor está más preparado. Entonces tiene más chance de rechazar. Cuando vos la moves un poquito, se empiezan a mover los muñecos en el área. Entonces ya ahí uno perdió la marca. El otro mía era tuyo, que es mío. Bueno, juegan corto. Primer error. Nadie atento para ir, apenas jugó cortito, ahí a presionar. Bueno, no sé quién fue, no me acuerdo, pero como tres días después cayó a presionar, más o menos. Bueno, juegan corto. No va nadie. Y cuando va uno, ya tenía tiempo de tirar el centro, de elegir a dos. O sea, miró al... Ay, a vos no, a vos no. Claro, miró al... Estaban los ocho ahora, che, ¿a quién te parece que le tiremos el centro? Y allá está López, mirá, por el segundo palo viene... Con la bocha parada ahí. Claro, todo parada ahí, los de Pacífico mirando, nada. Bueno, jugaron rápido, tiran el centro y López, bueno, Jeremías López que metió un cabezazo, esto también hay que decirlo, un cabezazo extraordinario. Claro. Y un golazo, o sea... Hizo todo bien, Jeremías. Hizo todo bien, Jeremías López, que no hay que restarle mérito. Pero a lo que voy es que, está bien, vos podés superar al rival y podés, el arquero rival, ser figura, errarte muchos goles, que la suerte no te acompañe y todo lo que vos quieras. Pero no te tenés que equivocar. Claro. Porque hay equipos que vos te equivocás y no pasa nada. No te lo hacen pagar. Son piadosos, digamos. Por utilizar una palabra. Te perdona, te perdona, te perdona, te perdona. Pero Maronese no, Maronese no perdonó y bueno, con ese golazo de cabeza de López, jugaron rápido ahí, durmió al decano y puso el 1-0. Y de esa manera lo sostuvo hasta el final, Pacífico fue, 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 fue. Pero como Racing, se la atajaron, fue al palo. O la atajaba o pegaba en el palo. En realidad estoy haciendo memoria en el palo, para no decir cosas que no fueron. No hubo ninguna así que vos digas mala suerte que pegó en el palo y salió. No. Pero tapó todo al Daya, al Daya. Dale, la próxima. Tirate para el otro lado, mamá. Tirate para el otro lado. Le ande al arquero de Maronese para que Pacífico pueda convertir. Alan, querido. Tirate para el otro lado. Salí y errá un puñetazo. Claro, Guille Dovioli está chocho con el comentario. Ah, no. No, Guille es un amigo. No entiende, sabe que en tono humorístico. Siempre. ¿Cómo está la tabla neuquina, Elifuna? Y la tabla de posiciones quedó con el liderazgo ahora solitario. Estoy revisando acá a los amigos de elvallefutbolero.blogspot.com. Y en la A, vamos a repasar la A. Bien. Vamos a repasar la A porque si no tenemos que hacer un programa de 5 horas más o menos. Porque tenés 700 equipos. A, B, todas las categorías. Un lío. Gachi, pachito. Primera A, a veces hablamos del femenino, a veces hablamos del masculino, a veces hablamos de la B. En este caso, solamente la A y masculino. Patagonia, el líder es Petrolero Argentino, que quedó con 8 puntos porque empató con Patagonia. Eran líderes con 7, porque esto recién empieza, van 4 fechas. Eran líderes con 7, antes de la fecha, San Patricio de Chañar, nuestro equipo. Soy de San Patricio, sí señor. Venía muy bien San Patricio, venían vistos, 7 puntos, era puntero con Petro. Pero ayer San Patricio se la puso todo. Sin Petro. Yo creo que le hicieron honor al día. Sin lugar a dudas. Porque no hay explicación. Venían bárbaros, perdieron de local 1 a 0 con Independiente de Nauquén. Así que gran victoria del equipo. Independiente que viene con los tapones de punta también. Viene, sí, sí, tampoco también, porque había, o sea, había ganado uno, empatado otro y perdió el restante. O sea, de los 3 puntos tiene 4. De los 9, perdón. 7 con este. Con este triunfo llegó a 7. Así que se acomodó ayer. Opa, de 9-7 un golaje. Sí, Pacífico quedó con 5, venía invicto, perdió ayer con Maroneses, perdió el invicto, perdió el local. Se quedó con 5 puntos y para Guille Doglioli fue el primer triunfo en el torneo para Maroneses. Con Maroneses, el de ayer. Primera victoria, así que muy valiosa. Don Bosco de Zapala, hablando de Checho. Sí, del Checho Reggae. Debe estar contento porque le ganó de visitante 1 a 0 a Alianza de Cutralcó, con todo lo que implica ganar en Cutralcó. No es fácil, no es fácil. Deportivo Rincón le ganó 2 a 1 a Bicicross de Cenillosa. Muy buena victoria de Centenario como visitante que le ganó 1 a 0 a San Lorenzo. San Lorenzo de acá en Oquén, no tú San Lorenzo. Que ganamos también, dicho sea de paso. De Gachibuizúa, que dicho sea de paso, le ganó 1 a 0. A Sarmiento. A Sarmiento. Sí, a Sarmiento. Sí, a Sarmiento. Así que buena victoria del equipo del ADC, aquí en la capital nauquina. Y creo que ya dije todos los resultados. Sí. Patagonia 1, Petrolero Argentino 1, que como decía, Petrolero Argentino, líder e invicto con 8 puntos del equipo de Plaza Winkel, que tiene muchísimos jóvenes. Bien. Mirá vos, tiene muchos jóvenes y te elegí una canción de jóvenes por Dios Cero Soy. Viste, queda todo. Y uno cortito, hablando de jóvenes por de Cero, y con ese tema ya nos vamos a ir. Pero hablé con Guille Doglioli. Bien. ¿Cuándo viene? Y me contaba, tuvo algunos inconvenientes con el celu, por eso estábamos un poco incomunicados. Pero lo vamos a invitar. Lo que pasa es que ahí se labura todo el día, tiene su emprendimiento también, su empresita. O sea, no es fácil. Ahora viene Romy. O sea, un Doglioli tenemos. Bueno, hablamos con ella en todo caso. Romy la tiene atada. Claro, sabe, sabe. Debe haber ido a la cancha. Seguro. Ahora le voy a preguntar cuando venga. Pero te quería decir esto, y ya vamos con el tema. Me contaba, Guille, que están apostando por una renovación del plantel. Han quedado algunos jugadores, algunos pesos pesados, digamos, con historia, con trayectoria afuera. Pero que tiene que ver con una decisión del cuerpo técnico y del club de apostar en este tramo del calendario a los más jóvenes para darle rodaje en Lifune. Bien. Y después, cuando llegue el regional más adelante, no tener que traer tantos refuerzos de otros equipos. Y que los pibes del club, de Marones y de la Cantera, ya tengan cierto rodaje como para después tirarlos al regional. Lo que me parece muy bien. Ay, que sabe, sabe. Ese es Jesu María con nosotros, señoras y señores. Un placer. Algún partido que no nos tengamos que perder en esta semana acá local. Y se viene el básquet el viernes. Básquet el viernes. Básquet el viernes, pero lo vamos a contar el mismo viernes, porque anoche hubo básquet también. Pero lo dejamos para el viernes. Y si querés, en la semana podemos meter un miércoles a hablar de lo que pasó. Una ráfaga extra. Y nos solidarizamos con todos los hinchas, ya empezando con mi amor, Gus, de estudiantes que ayer tuvieron que suspender el partido con Boca, porque tuvo un ataque de epilepsia. Se descompensó, sí. Y le dio una tremenda. Y no me llaman el apellido del pibito. Altamirano. Altamirano. Altamirano, futbolista chileno. Que hay el principito de toque, viste, se puso al lado. Cavani también. Primero lo guardearon a Cavani. Sí, pero se mal interpretó. Cavani lo único que está diciendo es que necesitan, acá estamos, así que... Nadie quiso sacar ventajas. Y a los cagones que se ve, qué cagones los de gimnasia aplaudiendo. Nada. Entendés, Río. Qué malísimo eso. Qué poca, qué poca hidalía y qué poco caballerosidad.